Así es, día electoral en nuestra Universidad Nacional de San Juan y nos encontramos con el secretario académico, el ingeniero Marcelo Bellini, para consultarle acerca de las elecciones del CAES que precisamente coinciden con el día de hoy. Es así, ingeniero, muy buenos días. Sí, buenos días. Efectivamente coinciden con el acto central de elecciones en el ámbito de la universidad. Más allá que hay que remarcar que el CAES, que es el Consejo Asesor de Enseñanza Secundaria, tiene su propio calendario electoral, solamente que el día de la elección coincide con el de la elección general en el ámbito de la universidad. Y hay que marcar, digamos, tres fechas dentro de ese calendario electoral propio que tiene el CAES, que es una primera reunión en donde se constituye el nuevo CAES, esto es, los representantes docentes del personal de apoyo universitario, alumnos y padres que son electos por sus padres en las respectivas escuelas. Una segunda fecha que es en donde los miembros de ese nuevo CAES postulan a los posibles candidatos para la elección de, en este caso, el día 8 de junio, donde los únicos que pueden ser candidatos son aquellos que representan a los docentes o los directores de los tres institutos preuniversitarios. Y en el día de hoy se hace una elección con todos los miembros del CAES de donde surge quién va a ser el representante titular y los dos suplentes al Consejo Superior.